¡Oh! Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros, no va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Qué escudero tan severo! Salimos de ese infierno. El aire fresco nos está llamando. Por fin. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... ¿Casi qué? ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. Ashley... Fue usted. Pero con listo. ¿No te lo enseñé? Mejor con cuchillos. No está mal. Solo estamos calentando, novato. ¿Está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. He elegido con total libertad. Mayor. No está en sus cabales. Mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? ¿Operación Javier? ¿Eso es todo? Nos mataron todas. Sin ojo. Sin ojo. Sin ojo. Sin ojo. ¿Por qué no iba a creer yo lo mismo? ¡Krauser! Lo entiendo. Lo que pasó fue... ...imperdonable. Pero no es excusa para matar a inocentes. Aún eres un crío que no ve más allá del bien y el mal. ¿No has aprendido nada en estos dos años? No está mal, novato. No está mal, novato. No has cambiado en absoluto. Menuda decepción. No pinta bien, amigo. Vaya pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Fuiste un caballero, Don Quijote. ¿Vas a pagar por esto, Krauser? ¿Vas a pagar por esto, Krauser? La gente cambia, ¿no? ¿Vas a pagar por esto? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina